No flanches, no flanches La primera persona ganaba 4 entradas Voy a buscar a Justino Castor en persona Y este carro casualmente es el mismo carro Es el mismo modelo de carro en el que va a estar llegando Justine al concierto Así que vamos a ver que es lo que es Vamos a ver si cae en el surquito Sé que el Maño no tiene el pelo así pero es que esta es la única peluca que tengo Es más que parejo como Justin Bieber Voy de la bancarrota ¿Será? ¿Será? Estoy grabando toda la demencia Ok, estas son las... Estas son las peladas que venimos a buscar Vamos a usar esta cámara Son 4 ganadores, yo veo mucha gente ahí Oigan muérdense, subanse ¿Tú te pareces más a Justin que yo? El ganador del concurso por parecer a Justin nos va a cantar un pedacito de su canción favorita de Justin Dale, dale Pero metele el feeling como si fuera Justin loco Let me love you Deja que cante solo y después salve Dale Oh, y el canto bonito Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y usted tía cuál es su canción favorita? José Luis Perales No De Armando Manzanero No A mi mamá le gusta Armando Manzanero Tira un tiranazo, tira un tiranazo No, no, quiero que me vean la cara cuando tiran tiranazos madre Con todo, con todo No fotos, por favor No fotos, por favor No fotos, por favor Despacito Man, mira la fila para ir a ver a Justin No mentira, sabes, la fila va a ir bachorreros La gente está gritando sin razón, no grites sin razón Oh, Dios mío, no flas Oh, Dios mío, no flas, por favor Oh, Dios mío Por favor, no flas Por favor, no flas Wow, 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 wow Ok Ok Creo que piensen que soy él No soy él Soy... No soy Justin Ok, estoy un poco nervioso Hola Me siento lleno de vida Me siento lleno de vida Wow Bueno ¿Qué hago? Creo que se creyeron Creo que se creyeron Creo que se creyeron el gig Bueno ¿Qué se supone que uno hace ahora después de esta gritanera? Dígame, este man se parece a Justin, sí o no? No Pero está bonito, sí o no? Sí Está bonito, estás viendo pelota Ya se está empezando a pegar Les voy a cortar Esto es mi padre Yo creo que se confundieron y pensaron que era Justin Yo creo que se confundieron y pensaron que era Justin ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, pa' ver? Dígame, 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 dígame … ¿Quién soy yo, pa' ver? ¿De qué programa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, pa' ver? ¿De qué programa? ¡Quién soy yo! Creo que la última vez que alguien se emocionó tanto, cuando yo llegué a un lugar, es la gente del quien se ve el día del décimo. ¿Puedes abrazarme? Sí, sí puedes abrazarme. Bueno, sí, sí. Sí, pero hay un policía al frente. Policía, mira, tengo las manos arriba. Tripega, Diego Valía, acá, Yusino Castor, en su momento de fama. Mucha madre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Las quiero! Como quisiera que me pasara todo un concierto de Rubén Blake. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¡Ya, tengo miedo! Estoy preocupado. No dejan pasar cámaras de video profesional. Esta no es video... Esta no es video profesional. Pero parece... Acabo de salir un concierto de ociosos. O sea, yo no sé si es que me empujaron, me metieron mano... Se está formando, se está formando. Allá adentro hay punteadera, allá adentro hay punteadera y esto es peligroso. Chicos, allá hay mucho menor de edad. No deben apretar la fila así y después va a caer la gente presa. ¿Y qué van a hacer? Esta peluca ahí está... Mira, parece como un zorrillo muerto. Esto es como Justin Bieber después del dengue. Se acabó la carrera de Justino Castor. Creo que esto me ha ayudado un poquito. No son tomas de referencia, así conseguí entrar. Fue bien difícil, sí. No, 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 no es Justin, no es Justin. Es otro más... Es otro volado. Qué emoción. Qué emoción. 2019, papá. 2029, 2029, 2029. No tengo edad legal todavía. Porque este es el stand de Nescafé. Ya vamos a probar las combinaciones. Sorripe, Purpocino, Mocha Flin y 3 en 1 Company. Pero como una mixología de café. Como una mixología de Nescafé. ¿Lo levantamos? Gly-ho. Let's go back in here. Después del éxito de Despacito Remix, Justin Bieber se dedicó a hacer otras canciones en español. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. Yo elegí, yo elegí, yo no soy de por ahí. Hace algún tiempo me preguntaba una pesió por el significado de la palabra patria. Todo el mundo cante conmigo, enséñalo, 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 enséñalo Si tú estás clean, tú estás clean, tú estás clean